hola hola cómo están bienvenidos a su canal blog rosa vamos a hacer un moñito para el 5 de mayo este listón es el de 3 pulgadas o 7.5 centímetros y son 92 centímetros que es una yarda o 36 pulgadas aquí vamos a empezar quemando las orillas con una plamita azul y vamos a marcar por mitad y vamos a hacer darle listo Y aquí vamos a usar esta resina. Aquí también vamos a marcar por mitad. Está un poquitín más ancho el café. Una cosita de nada, pero ahí va a sobresalir un poco. Un poquitito. Aquí mitad a la mitad. Un poquitito. Y ya está. Y aquí tenemos así, vamos a doblar. Y aquí vamos a marcar también. Y aquí también vamos a marcar. Y aquí vamos a ponerle unas gotitas de silicón. Y aquí vamos a ponerle los dos listones. Nada más, un poquito. Nada más, un poquito. Nada más. Nada más. Nada más. Y aquí quedó nuestra línea, la marca que hicimos. Y vamos a agarrar esta otra marca. Y la vamos a poner aquí. Ahora este otro lado igual. Y aquí vamos a ponerle. 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 a ver voy a emparejar este que quedó por la parte de atrás movida y aquí vamos a pasar la aguja con el hilo y aquí vamos a darle las seis puntadas agarrando todas las piezas del listón y ya terminamos de ir van a vamos a quitar los alfileres si quieren pueden hacer con las manos los pliegues vamos a quitar los alfileres vamos a dejar de matar ahora vamos a pegarle la pinza ya la tengo forrada voy a dejar que seque un poquito le voy a dar dos vueltas de listón aquí vamos a cortar y sellamos y ahora aquí vamos a ponerle silicón y vamos a pegar este listoncito que nos sobró aquí para darle la vuelta a la pinza vamos a acomodarlo y aquí vamos a pegar ya nuestra resina ya le puse su pedazo de fieltro para que quede más macizo este sería nuestro moñito boutique para el 5 de mayo espero les guste y lo hagan es algo fácil y sencillo y rápido para hacerlo muchas gracias por ver el vídeo espero les guste compartan y suscribanse y no se olviden dejar el like y felices fiestas del 5 de mayo hasta pronto y Dios los bendiga bye